Cut off. Quiere decir interrumpir a alguien o cuando se cae la llamada. Call back es devolver la llamada. Pick up es contestar la llamada y hang up es colgar la llamada. Ahora díganlo ustedes. Muy bien. Call back, pick up, hang up. Eso es todo. You're the missing piece in my life. You're the missing piece in my life. Eres la pieza que faltaba en mi vida. What are you? ¿En dónde estás? Who are you talking to? ¿Con quién estás hablando? ¿A quién le hablas? What do you want? ¿Qué quieres? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? When will you come? ¿Cuándo vendrás? Ahora díganlo ustedes. Muy bien. Otra vez. La siguiente. Why are you here? And when will you come? Eso es todo. I love you more every day. I love you more every day. Te amo más cada día.